Ay amor, mirándote a los ojos, sé que eres diferente Y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Ay amor, lo que te digo es verdad, yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora Con tu forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos mostran tus palabras Que en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío Que en las mañanas cuando tengo frío ¿Y qué me pasa? Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Ay amor, lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar, me pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora Y tu forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos busquen tus palabras Y en las mañanas cuando tengo frío, me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pesar de ti yo me sonrío, en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? Sé que será, que cada mañana al despertar Comienzo a pensarte, te juro no sé ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Cada vez que te vas, siento que se descarga mi alma ¡Qué me pasa! ¡Qué me pasa! ¡Qué me pasa! ¿Y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? No sé qué será No puedo alejarme de ti ni un momento No puedo dejar de sentir lo que siento por ti ¿Y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? No sé qué será Que mis oídos buscan tus palabras En las mañanas cuando tengo frío me acuerdo de ti